Hola Apefóbicos, bienvenidos a Ushikai Recomienda, la sección a la que no debéis hacer caso, muy importante, recordad esto. Y una sección que tiene un montón de éxito, parece que os gusta bastante que sea vuestro tender o virtual, podemos decir, que os recomiende juegos, que os dé mi opinión sobre qué juego recomiendo para unas ocasiones u otras. Así que aquí estamos de nuevo, pocos días después de haber hecho lo anterior, con una nueva sección de Ushikai Recomienda. Y hoy con una sección que creo que era obligatoria. Alguno de vosotros, no recuerdo el nombre, lo siento mucho, lo pongo aquí abajo, venga, lo busco después de cuando edite el vídeo. Me comentasteis que por qué no hacer un especial de Navidad, de compras navideñas, creo recordar. Bueno, voy a hacer un especial de juegos que recomiendo en este 2015 para jugar en Navidad. Vale un poco para todo tipo de eventos, de circunstancias, dependiendo de si estás con toda la familia, solo con colegas, bueno, para Navidad, que es lo importante. Bueno, estamos en época de celebración y época, por supuesto, de jugar a juegos. Así que vamos allá. No son para nada todo novedades. Muchos son juegos ya de hace tiempo, la mayoría de hecho. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Voy a empezar con un clásico que nunca falla. Y yo creo que es un juego muy importante en Navidad, podría decir incluso. Un juego que siempre funciona. Y es el Time's Up, ¿vale? El Time's Up es un juego que ya tiene solera, ya tiene unos cuantos años. Hay un montón de versiones, ¿vale? Yo todavía mantengo esta versión amarilla y la sigo jugando. Debería cambiar ya porque no sabemos los personajes casi de memoria. Pero es un juego que funciona muy bien para ambientes festivos. Y yo creo que para Navidad sobre todo. Porque es una reunión, quieras que no, con toda la familia. Con gente que seguramente muchos de ellos no sean para nada jugones. Y es un juego que básicamente es como jugar a las películas. Es hacer mímica y decirlo con una sola palabra. Y con explicaciones rápidas los personajes que salen a las tarjetas. Lo he explicado al revés, pero bueno, yo creo que el Time's Up está muy machacado. Y sabéis cómo se juega. Y eso, se lo podéis sacar hasta el abuelo que lo va a entender, lo va a hacer y lo va a disfrutar. Así que yo creo que es un juego casi imprescindible para este tipo de reuniones. Por cierto, no lo he dicho, es de 4 a 12 jugadores. Y yo creo que incluso se podría más porque, bueno, es simplemente hacer más equipos y listo. Vamos con el siguiente que es igual para otro tipo de ambientes. O bueno, bastante parecido al otro, pero igual mejor para jugar con niños. Y hablo del Glove. El Glove creo que salió este 2015, si no me equivoco. Bueno, y es el típico juego de coger todo lo que hay en el centro de la mesa. Hay vídeo reseña de él, por cierto, si queréis verlo. En este caso tenemos unos simpáticos muñequitos que veis aquí, ¿vale? De gomita, de goma, blandas. Y bueno, pues nada, dependiendo de las tarjetas que salgan, hay que coger unos u otros. Muy sencillito, veis la vídeo reseña si queréis saber cómo se juega. Y es un juego que recomendaría para este tipo de celebraciones, para jugar cuando hay niños. Porque un Time's Up, queráis que no, bueno, hay Time's Up especiales también para niños. Pero bueno, puede ser un poco más complicado para ciertas edades. Pero en cambio el Glove, aquí lo pone para 6 años o más, pues sí, perfectamente para niños, incluso de menos. 2 a 6 jugadores. Muy sencillito. Y yo, de este tipo de juegos, de coger rápido algo en el medio, ¿no? Es una forma de definirlo. Es de mis favoritos, sin duda. Seguimos. Tenemos aquí uno, una especie de híbrido, podemos decir. Entre juego para jugar con niños o para jugar solo adultos, ¿por qué no? Y es un clásico también. De hecho tengo la caja clásica, que esto sí que tiene solera. Hablo de la danza del huevo. Sí, la huevera, la clásica huevera. Creo que hoy en día ya no viene en huevera, me parece muy mal, me parece fatal. Pero bueno, esta huevera tampoco, o sea, te compras unos huevos y metes el juego. Ahí tampoco. Vale, pues esta danza del huevo, digo que está un poco a caballo entre los dos tipos de público. Porque este juego lo puedes sacar con niños. Pueden jugar solo niños, de hecho se lo pones y se lo pasan bomba. Pueden jugar niños con adultos y pueden jugar adultos solos, evidentemente. O sea, es muy divertido. Por cierto, esto tiene bastante polvo, por lo que veo. Es muy divertido. Sobre todo en ciertos estados etílicos. Tampoco voy aquí a proponer que la gente se vuelva loca a beber alcohol. Pero bueno, siempre en Navidad alguna copita que otra cae. Aunque sea durante la comida y uno se pone un poco chispadillo, ahí contento. Y jugarse una danza del huevo un poco contentillo es muy divertido cuando eres mayor, sobre todo. Porque no te vas a poner a jugar a lo drama, a lo serio. Pero si estás contentillo puede ser muy divertido jugarlo también. Incluso con toda la familia, ¿vale? De 5 a 99 años, 2 a 4 jugadores. A ver, si no me equivoco, si coges más cajas esto lo puedes extender hasta que quieras. De hecho, incluso a 4 jugadores solo con una huevera se puede quedar corto. Porque hay gente muy profesional de esto de colocarse los huevos y entonces necesitan más huevos. ¿Vale? Danza del huevo. Bueno, estamos ya en un ambiente muy festivo. ¿Qué podemos seguir sacando? Pues tengo aquí una propuesta. Que lo que me gusta, sobre todo, es el modo que incluye. De este también tenéis vídeo reseña. El modo que incluye para jugar mientras haces otras cosas. ¿Vale? Creo que ya sabéis muchos de qué juego hablo. Y es el ilegal. Este sí que es para mayores, 18 años. Bueno, tiene alguna ilustración un poco subida de tono. Pero sobre todo es por la temática, ¿no? Que somos contrabandistas, ¿no? Que no estamos vendiendo armas, vendiendo droga, haciendo trata de blancas, cosas ilegales. Y la gracia del juego está en ese modo que digo. En el cual vamos a ir con los demás cambiando mercancías en secreto. Pero lo vamos a hacer mientras estamos haciendo otras cosas. Pues en la noche buena, la noche vieja o cuando quieras. Porque la gracia del juego es que eso. Se prepara la partida, cada uno consigue su mercancía, coge su mercancía. Y necesita conseguir mercancías diferentes cambiándola por la suya. Sin que nadie sepa en realidad de qué tenía mercancía. Por lo tanto, es un juego de mucho trapicho. De conseguir muchas mercancías diferentes de diferentes personas. ¿Vale? Para que no sospechen cuál era tu mercancía original. Entonces, eso se puede hacer. Eso entre celebración y celebración. Entre campanadas y que te tomas algo. O entre precena y postcena. Vamos, que en cualquier momento de estos eventos navideños. Podéis empezar la partida del Ilegar y ir jugando. Este sí que puede ser un poquito más para mayores por la temática. Y bueno, yo creo que sí que se lo podéis sacar incluso a gente no jugona. Porque al final es intercambiar cartas de un colorcito por las de otro colorcito. En este caso, por los iconitos que tienen. Pues de los diferentes contrabandos. Y poco más. Es bastante sencillito de jugar. Eso sí, hay que tomárselo con humor. O sea, somos contrabandistas pero de buen rollo. Más. ¿Vale? Tenemos un poco de todo. Aquí tenemos parties. Tenemos de hacer el chorra. Mucho como la danza del huevo. ¿Qué más podemos sacar? Pues podemos sacar algo un poquito más serio. Sí, algo un poquito más serio. Ya más que de ambiente tan festivo. Pues del día siguiente, ¿no? El día siguiente te levantas. Comes los restos que sobraron de la celebración. Y te apetece jugarte algo en la poscomida, ¿no? Un concept es una buena opción. Un concept siempre viene bien. No sé si esto deslumbra mucho. Es que la caja es muy blanca. El típico juego así de deducción. De pensar. No a lo de exit. Pero, bueno, está la caja machacadísima. Ha tenido bastante trote. Pero, bueno, lo que vamos a hacer es colocar cubitos en un tablero. Para explicar la palabra que nos ha tocado. Pero eso, con pequeños conceptos que hay en el tablero. Es como el típico juego de deducción pero con un paso más allá. Yo lo veo más complicado. Tanto para el que expone como para los que aciertan. Un reto sin duda. Un manual horrible, siempre lo digo. Pero, bueno, que hay opciones para jugarlo bien. Este es el típico juego, eso. De estar más relajaditos. No estar para nada achispados porque se perdiera la gracia. Este concepto. Ahora pasamos a uno. Dije que no lo iba a reseñar en el canal y no lo voy a reseñar. Pero no por ello no lo voy a recomendar. Y es el poli bueno poli malo. ¿Por qué recomiendo este? Porque siempre viene bien un juego de roles ocultos. A la gente le gusta mucho farolear. Le gusta mentir. Le gusta meterse en la piel de personajes. Ser bueno o ser malo. Y este es un juego que propone eso. En el juego hay un equipo de polis buenos y otro de polis malos. Tenemos un rol que viene identificado por nuestras tres cartas de personaje. Y ya está. Y sencillamente pues tenemos que ir mirando a los demás. Jugando cartas de magias para fastidiar. Para ayudar. Identificar a quien está en nuestro equipo y quien no. Y fastidiar. Vamos básicamente matar a los del equipo contrario. Un juego de roles ocultos. Que a mí personalmente me gusta. Evidentemente lo hemos sacado con la editorial que forma parte del canal. Pero bueno. Como quería recomendar uno de roles ocultos. Y justo salió en diciembre. Pues he tenido que aprovechar y hablar de él. Yo lo siento. Y luego como ya dije. Que este juego quieras que no. También ayuda al canal a subir de nivel. Así que es una recomendación doble. Para ayudar al canal. Y para pasar unas buenas fiestas. Faroleando un poquito. Y luego tengo aquí otro. Que la verdad es que es un juego que tampoco se habla muchísimo de él. Y a mí me gusta un montón. La verdad es que me gusta un montón. Este sería como más juego juego. Pero con puntito party. Con juego juego me refiero a que ya tiene sus normas. Sus reglas. Sus cositas más avanzadas. Pero bueno. Avanzadas entre comillas. Hablo del pánico en Wall Street. ¿Vale? Este ya pues hay que explicar un poquito más a la familia. Pero tampoco es una cosa muy exagerada. ¿Vale? En este juego. Pues hay gente. Hay algunos de los jugadores que van a ser vendedores de acciones. Y otros compradores. Entonces. Hay que comprar las acciones que están mejor. Y intentar deshacerte de las que están peor. En un rol o en otro. Y entonces. La gracia está que entre turno y turno. Se tiran unos dados que varían bastante. Como está esta bolsa. Esta bolsa ficticia a la que estamos jugando. Entonces eso hace que haya situaciones disparatadas. Las acciones también. Algunas tienen más riesgo. Y otras menos. Hay algunas que puedes ganar muchísimo dinero. O arruinarte directamente. Y ahí también está un poco la emoción. Es un juego que funciona muy bien. Es asimétrico. O sea. Va a haber dos equipos totalmente diferenciados. Cada uno va a jugar por. Para intentar ganar los de su equipo. Los que venden acciones. Tienen que ganar a los otros que venden acciones. Y los que compran. Tienen que ganar a los otros que compran. O sea. Es como jugar. A dos juegos casi a la vez. Cuando te toca un rol o otro. Juegas de manera muy diferente. Pero está muy bien. Muy bien resuelto. Este es de. Bueno. No he dicho los jugadores de los últimos. Muy mal. El concept de 4 a 12. O más dicen. El poli bueno poli malo. De 4 a 8. Y este pánico en Wall Street. Joder. No me acuerdo muy bien. Sé que era bastante. Es aquí. 3 a 11. Eso es. Muy bien. A 3 no creo que sea lo más divertido del mundo. Todos estos juegos. Cuantos más jugadores mejor. Os estoy diciendo juegos para eventos multitudinarios. Para pasárselo bien. Por eso os estoy recomendando justo estos. Bueno. Este juego no cierra. Es horrible. Lo de la caja de este juego siempre se me desordena. Y los billetes de hecho nunca los tengo aquí. Porque este es el famoso juego del que saco siempre los billetes para hacer las coñas en el canal. ¿Vale? De este pánico en Wall Street. Por eso le tengo cierto cariño especial. A mí me parece muy recomendable. Muy festivo. Muy divertido. Muy de dar voces. Pero que no deja de ser muy sencillo. Que cualquiera puede aprenderlo. Y yo creo que es un buen juego para estas navidades. Y estas son un poco mis recomendaciones para este 2015. La verdad es que no os he traído muchísima novedad que haya salido este año. Porque yo creo que los juegos party clásicos entre comillas. Porque tampoco es que haya aquí algunos extremadamente antiguos. Pues si funcionan siguen funcionando. Entonces yo los sigo sacando en las celebraciones. Y me los piden de hecho porque ya los conocen. Y son juegos que funcionan muy bien. De todas formas os pido un poco de deberes como siempre. Dejadme en los comentarios que juegos tenéis pensados vosotros para sacar en estas navidades. En estas navidades de 2015. Porque en el 2016 ya se verá. Que juegos tenéis ya preparados. Que juegos tenéis pensado ir a comprar para sacar. O cualquier cosa. Bueno cualquier cosa relacionada con juegos y navidad. Espero que os hayan servido estas recomendaciones. Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!